Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Mario Gil. Mario es inventor, ha hecho una serie de inventos que afirma con los cuales se puede tener múltiples beneficios en los seres humanos. Gracias Mario por estar en este programa. Buenas tardes Mariano, gracias a ti. Y esta vez también estamos acompañados de varias personas que vienen a dar crédito de que los inventos de Mario realmente funcionan. Voy a pasar a saludarlos uno por uno. María Teresa, hola y gracias por estar en este programa. Hola, gracias a vosotros. María Teresa está en Roma. Sí, desde Italia. Manuela, muchas gracias por estar en este programa. Y en Francia. Un placer, un placer a Mariano. José Manuel, también muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. En Madrid. Desde Madrid, sí. Y Antonio, también muchas gracias. A vosotros, un placer. Desde Málaga. Bueno, Mario, me gustaría que nos comentes algo antes de que empecemos a escuchar el testimonio del resto de invitados. Bueno, ya sobre mí ya hablamos la otra vez y sobre los inventos. Pero bueno, esto surgió por una necesidad imperiosa que yo pasé hace unos 30 años con muchos dolores. Entonces, tuve tres años padeciendo, nadie me lo solucionaba y por mi conocimiento teórico de medicina china y algunas otras técnicas, pues llegué a la conclusión de qué es lo que me pasaba y que, bueno, como diría Edison, las ideas van volando y por ahí uno va y la pilla. Entonces, me vino a la cabeza la idea de hacer una herramienta, un instrumental, para trabajar los puntos chubos de acupuntura, dado que al no ser acupuntor no iba a pincharme con las agujas ni iba a ponerme a estudiar acupuntura. Cosa que, de hecho, dentro de todas las terapias que había acudido yo, desde la alopática a todo lo demás, pasé por acupuntura con acupuntores y no me resolvieron el problema. No es porque no funcione, sino que no me lo resolvieron. Posiblemente porque si me lo resuelven, yo no invento nada. Entonces, ya sabemos aquellos de que alguien escribe recto con reglones torcidos. Así que no me podía sanar, porque si yo me sano, pues se ha acabado la historia. Y esta historia tendría que aterrizar en este planeta. Y bueno, está dedicado, tal vez una obsesión o una pasión, de eliminar o paliar los dolores y el sufrimiento en el ser humano. Bueno, pues ahí andamos. Bueno, hecha esa introducción de Mario, que como él bien dijo, ya hemos conocido de él en la primera entrevista. Me gustaría, Teresa, que empieces con el testimonio, diciendo al principio cuáles son los inventos que utilizaste. Bueno, pues yo quiero decirlo primero, si puede ser, cómo he llegado a esto, o lo digo luego. Como quieras. Bueno, pues me habló de ello mi hermano, así por casualidad, y yo ya hacía varios años que había prácticamente abandonado la medicina occidental y iba todas las semanas, al principio incluso dos veces por semana, a un médico chino. Un médico que había trabajado en el hospital de Pekín y era es acupuntor y también pues me practicaba reflexología, masajes, todo lo que hacía falta. Y tenía muchos beneficios. Por si yo tenía que haber sido operada a la rodilla, porque tengo lesiones en el menisco y en los ligamentos y otras dolencias, y me encontraba muy bien. Hablándome mi hermano, que me lo dijo como una curiosidad, no me lo dijo ni para que lo comprara, ni nada. Los beneficios que le estaba, mi hermano es José Manuel, y decía, yo le dije, pero si es lo mismo que me cuenta mi médico. Digo, son los mismos principios. Y empecé a, no a creérmelo, sino a confiar en esto porque era lo mismo. Y era una época bastante mala que estaba pasando, a nivel de estrés, mucho cansancio, estaba agotada, también por situaciones familiares, un dolor en un brazo que lo tenía prácticamente bloqueado. No podía moverlo, no tenía fuerza en el brazo derecho, en la parte del hombro. Y el médico había intentado todo, incluso acupuntura, y no me lo resolvía. Total, que le dije lo primero, digo, pues sí, digo, quiero probar la pirámide con el megacupresor Saturno. Probé esto, el megacupresor me lo empecé a aplicar en el hombro y casi inmediatamente me desapareció el dolor. Y lo que era muy curioso es que en las partes donde me dolía mucho, luego, todavía ahora, se me forman pequeñas quemaduras. O sea que ahí entendí que sí, que era al principio que decía Mario, que la energía excesiva me estaba saliendo por allí porque el instrumento era frío y a mí me provocaba quemaduras. Después de esto, viendo lo bien que iba, mi hermano me habló también del A30 y entonces lo cogí para sustituirlo, porque el Saturno lo ponía en la pirámide y lo sustituí por el A30 y luego me compré también la acuplantilla. Bueno, yo he dicho, no podría estar ya sin estos instrumentos, al médico ya no voy, o sea que también un ahorro, tema económico enorme, porque yo pagaba 40 euros cada sesión. Aquí el gasto lo haces una vez en la vida y basta. Y yo ahora paso al menos ocho horas sentada en el escritorio y los dolores lumbares y de espalda que tendría si no me aplicase esto, pues no, no podría, no podría estar sentada. Y sin embargo yo lo uso todos los días, uso todos los instrumentos, menos el megacupresor, que lo uso cuando me sirve, cuando tengo un dolor más intenso, pero la plantilla me la aplico en la espalda todos los días, y al días alternos hago reflexología o la pirámide, media hora. Y me ha pasado eso, bueno, una arritmia que tenía en el corazón. Perdona, María, estás descentrada, la imagen tuya. Ah, perdón. Ahí, ahí, ahí. Con el teléfono en la mano. Yo no tengo enfermedades, no tengo patologías, pero tenía pequeñas molestias y, bueno, disturbios. Mucho estrés, porque tengo una vida muy frenética. Ahora tengo la misma vida frenética, pero la llevo con muchísima calma. Me han pasado las apneas nocturnas, que incluso cinco veces por noche me despertaba. Y era horrible. Me han desaparecido. O sea, una calidad de la vida me ha cambiado totalmente. Y, bueno, yo lo he comprado a mis hijos, y, bueno, puede decir, Mario, aquí el éxito que tiene, porque quien lo prueba es imposible, que no, que no, que no, eso, a todo el mundo le funciona. Y, bueno, por el momento dejo la palabra. Quizás ya incluso he dicho demasiado. No, muy interesante, la verdad, lo que estás contando. Es evidente que has obtenido grandes beneficios, que estás muy satisfecha con haber adquirido los inventos de Mario. Y, bueno, no sé, Mario, si querés comentar algo antes de que pasemos con Manuela. No, 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 que sigan, que sigan Manuela. Perfecto. ¿Puedo, si puedo decir una cosa? Sí. Que nosotros lo usamos, la niña más pequeña de la familia tiene ocho meses, tenemos diez niños en la familia, ellos ya lo saben usar cuando tienen un dolor, se lo ponen, niños, mayores, mi nuera cuando estaba embarazada, lo usamos todos en la familia, de todas las edades. Muy interesante. Manuela, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuáles fueron los inventos que utilizaste? Pues nada, fue gracias a tu programa, Mariano, que conocí al doctor Mario Gil con su invento. Perdón, perdón, Manuela, no soy doctor, soy quiro-masajista. Y electricista también. También. Por eso ando con las energías. Claro, claro. Realmente conozco la historia porque, vamos a decir que me he chupado el programa dos o tres veces, porque me encanta, la verdad. Y porque creo en ello, y bueno, pues nada, conocí, lo pedí, no hace mucho tiempo que pedí el acupresor, ¿eh? Deciros que hace, pues yo qué sé, una semana o dos semanas, empecé a ponérmelo yo, con mis pequeñas dólares de espalda que tenía, y por supuesto que me funcionó. Sobre todo deciros que lo que yo lo pedí, más que nada porque tenía una tendinitis en el brazo increíble, hace más de un año, ¿vale?, que tenía la tendinitis, me lo he puesto en el brazo, no sé, yo hago sesiones de 10, 15 minutos, 20 minutos, ¿vale?, y me va fenomenal, de verdad. Es que no, no sé, no quiero convencer a nadie, pero crean o no crean, funciona, funciona. Bueno, esto de mi parte, ¿vale? Después deciros que tenemos en casa nuestra a mi suegro que está viviendo con nosotros, ¿vale?, es el padre de mi chico, él es enfermo de cáncer de páncreas, ¿vale?, y una mañana se levantó y dice, tengo unos dólares de espalda impresionantes. Y le dije, bueno, confía en mí, y me dijo, ¿por qué no?, ¿qué me vas a hacer? Digo, Ale, siéntate aquí en el sofá, cogí el acupresor, se lo puse, a él le di un poquito más de sesión, porque tenía los dolores muy fuertes, pero di unas sesiones de 25 minutos, puede ser, y nada, y así bromeando le dice a su hijo, ¿pero qué me está haciendo? Y su hijo le dijo, confía en ella, vamos a ver qué pasa, a ver cómo te sientes. Y le dice su hijo, ¿cómo te sientes, papá?, y me dice, ¿qué me ha hecho? Que parece que me ha puesto la anestesia, parece que me ha puesto la anestesia, no siento nada. Y al día siguiente, mi mamá mente no le dolía, y me dice, que me lo vuelva a poner, por favor. Es que es increíble. No se lo creía, y dice, ¿pero qué me ha hecho? ¿Con qué me ha...? ¿Cómo se dice? Porque está aquí en Francia, y me vienen muchas palabras en francés, perdón. ¿Con qué me ha picado? ¿Con qué me ha pinchado? Perdón, pinchado. Porque, claro, como tiene la punta redonda, pues sentía un poco como que le pinchaba, ¿sabes? Y nada, y la verdad es que súper contento. Y nada, a mí me ha metido con mi perrita también, que la veo, que cogea, que ella también tiene tendinitis, mi perrita, es que funciona con los animales, con las personas. Y de verdad, es que no me da tiempo a utilizarlo con más personas, porque hace poco tiempo que lo tengo. Pero realmente estoy súper contenta. Y decirles también que tengo el acu colgante, ¿vale? No sé si se ve. Sí. Acu colgante. Bueno, deciros que, estoy probándolo, pero deciros que me siento con mucha energía, como si nada me pudiera, ni no sé cómo explicarlo. Es que es una energía que viene del universo, yo pienso, ¿no? No sé por qué, pero me siento súper bien también. Así que nada. Pero súper contenta con el acupresor, porque quita los dolores. Y de verdad, lo crean o no lo crean, funciona. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He pedido otro para mi hermano, que ya les podré contar un poquito más tarde. Mi hermano tiene unos dolores, tiene una rumbalgia increíble. Y nada, voy a ver si le funciona. Pero yo creo que sí que le va a funcionar. Porque si ha funcionado conmigo, con mi suegro, con mi perrita, ¿por qué no le va a funcionar a mi hermano? Y con muchas miles de personas en todo el mundo. Me lo creo, me lo creo. Tenemos que llegar a muchísima gente, porque estos inventos, es que son del siglo XXI, y son formidables, de verdad. Os invito a todos, por el precio encima, que es que es nada, es que por el precio que es ridículo. Es que hay que probarlo, simplemente. Yo, sinceramente, me encantaría que lo probaran. Se te ve la cara feliz. Sí, evidentemente, nos está transmitiendo un entusiasmo increíble, Manuela. Quedó muy contenta con la experiencia, con estos productos. realmente se siente, ¿no? Se siente que está muy satisfecha. Perdona, y si tiene que constar, que ninguno de los cuatro, les voy a dar nada, ¿eh? ¿Ah, no? Sí, eso, 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 no van a cobrar nada. Sí, eso, bueno, creo que todo el mundo sabe que acá esto es, son experiencias reales, acá no hay nada arreglado, ¿no? Sino que son los testimonios reales de personas que utilizaron estos inventos. Ahora ya, después, vos, Mario, si la querés contratar a Manuela por su entusiasmo como relaciones públicas o comerciales, eso sería una buena idea, ¿eh? Sí, para que lo distribuya en Francia. José Manuel. Pero sinceramente, no quiero convencer a nadie, ¿vale? A ver, que la cámara la tengo un poco. No quiero convencer a nadie, simplemente, y lo sabe Dios, digo la verdad, funciona, es que crean en Dios o no crean, da igual, funciona, es la energía del universo, y la energía del universo le llega a todo el mundo, somos todos iguales, da igual, no importa, no importa. Así es. Entonces ya está, simplemente invito a todo el mundo que lo prueben, por el precio que es, es nada, o sea, pruébelo por favor. María ya lo mueve en Italia. En Italia tiene muchísimo éxito, porque es que, porque la gente me ve tan entusiasta también a mí, que además yo es que no lo promuevo, no lo promuevo tampoco, pero a las personas que veo, es que te sale de dentro, porque tú sabes que puedes ayudar a las personas, y entonces les digo, mira, te veo fatal, ven a mi casa, que te hago una cosa, cómelo, como lo prueban, lo quieren también ellos. Hay quien me ha pedido la pirámide, hay quien me ha pedido la acoplantilla, bueno, he inundado Roma de acoplantillas, de Saturno, porque, y nadie, nadie, esto lo tengo que decir, nadie me ha dicho, anda, que me has hecho comprar, no tiene resultado, nadie, todo el mundo es entusiasta, y todo el mundo con resultados, y contentos, de la compra que han hecho, esto sí que lo tengo que decir, nadie se ha quejado, al contrario, además porque yo siempre, quiero que lo prueben, por eso, porque a mí me pueden oír muy entusiasta, pero luego decir, bueno, en mí no funciona, yo primero, la gente lo tiene que probar, y luego son ellos los que deciden, y quien lo ha probado, todos han decidido comprarlo, todos. Entre Teresa y Manuela, ya el entusiasmo que tienen, es arrollador, yo creo que convencen a cualquiera, José Manuel, queremos escuchar tu testimonio. Bueno, pues yo conocí a Mario, hace, pues no sé, hace un poco más de un año, sería, o alguna cosa así, y entonces pues empecé a conocer, lo que él fabricaba, y tal, lo que él fabrica, vamos. Perdona, perdona, ¿puedes comentar lo de Rolando, que te puso, esa anécdota que se puso en casa de un amigo, el acupresor, que es la parte... Sí, 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 a ver, bueno, yo tengo unos, bueno, a ver, yo es que hay una cosa que creo también en esto, que Mario me corrigirá si no es así, pero yo creo que también es muy importante quién te lo pone, y cómo te lo aplica, es decir, no sé si hay un intercambio de energía o hay algo, pero con Rolando precisamente, que es un amigo mío y es familiar de Mario, bueno, yo cuando me lo ha puesto él, para mí ha sido mágico, la verdad. Perdona, perdona, ¿puedes narrar cómo fue, que estabas en una cena, que te dolía la cabeza, no sé qué? Sí, vale, a ver, yo tengo un problema serio, que esto todavía no me lo ha quitado, la verdad, porque es que son las cefaleas en racimos, las cefaleas en racimos, es una enfermedad, bueno, que hay gente que la tiene crónica, en mi caso es, es de vez en cuando, dos veces al año, o una vez al año, y se llaman cefaleas en racimos porque te vienen dolores de cabeza continuos, es decir, te vienen seis o siete, una separación de una hora o así, es decir, en el día puedes tener, pues eso, seis o siete dolores o ocho, de una duración de una media hora, pero muy, muy fuertes, ¿no? Es muy desagradable, es una enfermedad muy, muy, o sea, que te incapacita casi, vamos, hay gente que tiene la baja por esto, ¿no? Yo, gracias a Dios, la tengo de una forma episodica, como digo, de vez en cuando. Lo que pasa es que yo noto cuando me va a venir este tipo de episodios, porque me empieza, esta enfermedad se caracteriza porque siempre te duele la mitad de la cabeza, ¿vale? O la izquierda o la derecha, en mi caso es la derecha, ¿no? Y entonces yo empiezo a notar normalmente como me va subiendo una especie de dolor y tal, ¿no? Y un día, efectivamente, estaba con Rolando en una cena y tal, y se lo comenté, digo, joder, voy a tomarme algo como un analgésico porque veo que me está viniendo esto, me va a venir la crisis, y tal. Y entonces él me lo aplicó, me lo aplicó en el cuello y me quitó esa molestia que ya me estaba avisando que iba a iniciarse y no se inició. Es decir, ahí se quedó, se me quitó, ¿no? Pero sí es cierto que luego me ha vuelto. A mí no me lo ha curado esto. Pero sí me, digamos... Con una sola vez, con una sola vez, quiere que te lo cure. No, ya, ya, ya. Sí, por eso, pero sí me evitó la venida del brote. Eso es cierto, ¿no? Entonces, bueno, como os comento, Rolando también me lo ha aplicado alguna vez en la espalda y yo lo que he notado es eso, ¿no? Pues que te quita absolutamente cualquier tipo de molestia en la espalda. O sea, tiene la espalda como si fueras un bebé, digamos, sin ninguna molestia, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me... Vamos a ver, yo tengo una formación muy básica en el tema de energías, ¿no? Pero lo que sí creo es que evidentemente tenemos una energía cada ser, cada ser, ¿no? Cada ser, no solo las personas sino también los animales. Creo que es evidente, ves a los críos cómo corren, cómo están llenos de vitalidad y de vida y cómo las personas que ya están, digamos, pues cerca de la muerte o tal, están absolutamente apagadas sin ningún tipo de energía, ¿no? Es decir, la energía nos hace movernos y yo eso lo creo o creo que es así, vamos. Entonces, bueno, pues empecé a preguntarme, además ya teniendo un acupresor y una acuplantilla que es lo que yo uso, pues me la empecé a aplicar y yo tenía otro problema también que es una hernia de hiato que sabéis que es aquí digamos en la boca del estómago que no sé exactamente por qué se crea, creo que los médicos occidentales hablan de estrés, hablan de tal y de esto, pero a mí me da la sensación de que es un bloqueo de energía, es decir, la energía tiene que fluir por el cuerpo para que te encuentres bien, pero hay veces que hay una especie de obstrucción, de atasco o de, llámalo, en determinados sitios y eso te puede producir un dolor o un daño de este tipo, ¿no? así, no excesivamente grave. El caso es que yo me la he estado poniendo en la boca del estómago, yo antes tomaba todos los días un homeoprazol, es decir, un protector del estómago para evitar los ardores y evitar las, bueno, pues el malestar que te causa la hernia de hiato y decidí dejar de tomarlo y a mí yo no he vuelto a tener ningún dolor ni absolutamente nada, es decir, es como si me hubiera desaparecido, no sé si la tengo adormilada o tal, de vez en cuando me pongo el acupresor aquí y yo ahora mismo no tengo hernia de hiato, la verdad. Y otra cosa para la cual la estoy utilizando es que también tengo otro, estoy lleno de problemas como veréis, pero en fin, tengo otro problema. Estabas, estabas. Estaba eso. Tengo un problema en las caderas, ¿no? Que es que digamos en lo que es en la cabeza del fémur que sabéis que el hueso que es donde se encaja digamos en la cadera tiene pues una especie de bola el fémur, ¿no? Entonces yo ahí tengo un problemilla de que bueno, pues hay unos capilares que se me cierran y entonces me deja de regar la cabeza del fémur, esto hace que se necrose esa parte y entonces bueno, pues digamos que se queda como plano, está muerta esa zona y entonces llega un momento que tienes un dolor que te impide caminar y entonces eso me pasó en la pierna izquierda y bueno y acabé con una prótesis porque no no se puede arreglar, ¿no? Entonces en la cadena derecha me empezó también este proceso, ¿no? De empezar ya a notar que tenía dolor, me hice las radiografías pertinentes y el tema pertinente y efectivamente tenía necrosada una parte, ¿no? Y exactamente lo mismo que me pasó en la otra cadena, ¿no? Y bueno, la verdad es que también tengo que decir que tuve la suerte de poder entrar en un estudio que había en varios hospitales en Europa, eran cinco hospitales y cada uno proponía cinco pacientes perdón o diez, no sé, eran unas 50 personas, un estudio pequeñito de células madre, ¿no? Y era, el proceso era, digamos, a gente que tuviera daños así relativamente pequeños, anteriormente a este proceso lo que se hacía cuando te querían tratar algo con células madres que te las sacaban, las células madre de tu propia médula y en la misma operación te las inyectaban donde querían, la zona que querían regenerar. Bueno, pues digamos que este nuevo estudio se basaba, era lo mismo, te la extraían pero no te las inyectaban en esa sesión sino que las mandaban a un laboratorio y estaban una semana cultivándolas para que se reprodujeran por millones, digamos, y al cabo de una semana te volvían a inyectar ese cultivo muchísimo más enriquecido de células madres en la zona que querían y en mi caso fue la cadera, ¿no? Bueno, a mí parece ser que me funcionó relativamente, claro, me dijeron esto probablemente te dure dos o tres años, ¿no? Yo llevo ya seis años con esto y yo me sigo aplicando la cupiramide, perdón, la cuplantilla, la plantilla es lo que me aplico porque abarca toda la zona y entonces puedo rodearla y puedo, digamos, atacarla por distintos lados, ¿no? Lo que es la cadera y yo ando perfectamente y por el momento ni pienso en prótesis ni pienso absolutamente en nada, no sé si ha sido una ayuda a lo de las células madre y la energía de esto, pero a mí para que, digamos, para encontrarme bien y para que me fluya, yo creo que esto funciona perfectamente. Qué bueno, ¿eh? Perdóname un segundo, Manuela y Chema no tienen la cupiramide en casa, con lo cual no la pueden usar y es muy importante el uso de la cupiramide. Aquí estamos hablando del uso del acupresor y de la acuplantilla que trabajan en zonas muy centradas, zona de dolor, pero las sesiones de acuprimide abarca la totalidad del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Chakras y demás. Vale, nada más, una observación. Muy bien. Y Antonio, tu testimonio. Bueno, buenas tardes. Ante todo, primeramente, agradecer a Mario por sus inventos, que la verdad es que, bueno, en particular a mí y más que nada a mi hijo, como ya Mario, Mariano, te mandé algunas cositas y sobre todo también para mi madre, ¿vale? Empiezo desde el principio como conocí a Mario, fue por una pareja de amigos que llegaron a casa, mi mujer tenía unos dolores de hace algún tiempo, varias semanas, ¿no? No sé bien si sería de la postura de dormir o lo que sea. La cuestión es que por aquí en la parte trasera, en la espalda, el cuello, toda la zona esa, la tenía bastante molesta y, bueno, no había ni pomadas ni historias que le quitaran el dolor. Hasta que llegó esta mujer, la mujer del amigo, sacó un aparatillo como una antena, es el Loki, el acupresor. Nosotros no conocíamos esa artilugio ni sabíamos para qué era, pero ella lo puso allí y en cuestión de, no sé, 15 minutos, cosas así, sentió mi mujer un alivio, un alivio tremendo, ¿no? Y, claro, el ponerlo así notó como un pinchazo, ya nos estuvo explicando cómo funcionaba este aparato, que lo que, digamos, que cogían las energías que estaban bloqueadas en ese punto, de alguna forma las desbloqueaba, ¿no? Y por eso sentía eso como esos pinchazos, ¿no? Que sienten. No todo el mundo lo siente, pero, bueno, yo en mi caso y en los que lo hemos usado nosotros, podemos decir que si das con el punto, digamos, de corte, donde se corta esa energía y si das en ese punto y notas como un pinchazón sin llegar a presionar, quiere decir que estás en la zona indicada para que ese dolor vaya desapareciendo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí lo conocimos, ya llamé a Mario, nos pusimos en contacto, ya también le hablé de mi hijo, que yo tengo un hijo, el hijo mayor, tiene 18 años, tiene parálisis cerebral, tuvo muchas complicaciones en el nacimiento y, bueno, y está bastante mejor gracias a las técnicas de acupirámide, bueno, en función de la patología, pues, hombre, es muy difícil resolver un problema de esa envergadura, ¿no? Porque estamos hablando que es un daño cerebral desde pequeñín y estamos buscando formas, todavía estamos dando ahí vueltas para ver qué figuras o qué instrumentos podemos usar entre ellos estamos usando la acupirámide, cómo no, usamos el el loqui, el acupresor, la zona de acupuntura, plantas de pie, cerebro, cabeza, por todos los puntos, en fin, lo estamos usando un poco por todos, ¿no? Y la verdad es que hemos notado en cuestión de un mes, cosas así, una mejora importante, sobre todo, en el estado emocional, ¿no? El del niño está como más contento, como más alegre, como que percibe mejor las cosas, en general está bastante mejor, ¿vale? No digo con esto que se cure, ¿no? Por supuesto, porque esto es un largo camino que hay que estudiar todavía y queda mucho por estudiar, pero sí que a día de hoy te puedo decir que había una mejora sustancial el antes y el después, ¿vale? De empezar con estos tipos de tratamiento. Eso por la parte de mi hijo. Luego, por la parte de mi madre también, que la tengo ya mayorcita, tenía también un problema en la rodilla, no se le quitaba la inflamación, tenía una inflamación muy grande en la rodilla, ella decía que no se había pegado ningún golpe ni nada, pero bueno, la cuestión es que con calmante no se le iba el dolor, siempre cojeando, así se pegó pues como dos meses, ¿vale? Empezamos a ponerle el acupresor en la zona y bueno, en cuestión de dos sesiones notó una mejoría bastante importante. De hecho, se siguió tomando sesiones hasta en una semana y hasta el día de hoy, hace ya como cuatro o cinco meses, no le ha vuelto a venir más el dolor. O sea que ese dolor desapareció y la inflamación de esa rodilla también desapareció. Ojo, sin tomar medicamentos. Aquí tenemos claro que el trabajo de la acupresora en este caso ha hecho un trabajo claro y limpio, que no ha habido aquí interferencias de medicamentos porque podemos combinarlo también con medicación y tal, pero bueno, nosotros somos un poco reacios al tema de medicamentos, preferimos más lo natural o lo alternativo y sobre todo pues con este tipo de instrumentos que trabajan con energía, pues a mí me ha demostrado, bueno, a mí, a mi mujer, nosotros, por nuestra parte, nos ha demostrado que este tipo de instrumentos vienen muy bien, creas o no creas, no tiene nada que ver porque esto es una cosa, como bien dice Manuela, que esto es una energía que está aquí, eso es como una especie de antena que se encarga de recoger esa energía y transmitirla a tu cuerpo de alguna forma ordenada que desaparecen los dolores, en fin, no sé, eso mejor Mario te lo podrá explicar mejor que yo, pero yo por nuestra experiencia la verdad es que nos ha ido muy, muy, muy bien. También tenemos los megacucorgantes estos, que la verdad es que van muy bien, yo lo he notado por el tema de la radiofrecuencia, de Wi-Fi, telefonías y demás, es como que, no sé, no es explicarlo, es una sensación como que estamos como más protegidos, como más seguros, ¿no? Permíteme un inciso, todos los modelos de acucorgantes, que por ejemplo el que tiene Manuela es el más básico y a lo largo de los años se han sacado varios modelos, por eso el que tiene Antonio es diferente, sí, sí, ese es el básico Manuela, lo veo, lo veo, pero como lo ha enseñado Antonio es diferente, entonces hay como 10 o 12 modelos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el principio de cualquiera de ellos? Aunque unos tienen más efectividad que otros por las frecuencias que reciben y emiten, crea, esto está medido más medido por radiestesia, ¿no? Crean un campo energético, una burbuja energética alrededor de la persona, no sé, imaginaros que estáis dentro de una burbuja, pues crea una burbuja energética visible a aquellas personas que las pueden ver, una de ellas, desde luego, pero está medido por unidades bovis, cada acucolgante como todo lo demás emite unas frecuencias, todas son muy altas en unidades bovis, por ejemplo, el de Manuela, voy a hablar un poco de memoria, está en los 12.000, sin embargo, el de Antonio puede estar por los 30.000, 40.000, aquí queda mucho para estudiar, pero ya Manuela y muchísima gente con el más sencillo ve que funciona y tengo información que me dan profesionales de que esa burbuja energética que te protege, te protege de las radiaciones de ondas electromagnéticas de Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera y están funcionando muy bien y la gente me lo dice, no es igual ir en el metro con un acucolgante o un acupresor en el bolsillo que ir sin él, no es igual porque hay que entender y creo que nosotros lo entendemos, cada persona tiene un campo vibratorio, un campo áurico con distintos tipos de niveles de frecuencia y puede llevar energías adheridas a ese campo y te vas y te metes en el metro y por ahí va y te la pasa a ti o a cualquier persona, en este caso según me comentan está protegida la persona y entonces ese viaje en el metro es más placentero y más protegido. Es muy importante lo de las ondas electromagnéticas porque se está hablando muchísimo en la actualidad de todo esto y de cómo afectan a los seres humanos y ya sabemos lo que está pasando a ese nivel y ya Antonio que mencionaste lo de las ondas electromagnéticas si podrías precisar un poco más digamos qué cambios notaste respecto a eso digamos. A ver, yo por mi experiencia también hago meditación al igual que mi mujer y en el campo de la meditación lo único te puedo contar por mi experiencia y por la de mi mujer además de oídas por otras personas pero tengo claro que una vez que te metes debajo de la cupirámide independientemente de la antena que vayas a poner yo en mi caso uso el mega cupresor está también la A30 que es un tipo de antena con distintas frecuencias para otras utilidades que esa es la que le pongo a mi hijo y también el Loki que también es el acupresor normal que también se usa en la cupirámide cada una tienes una frecuencia distinta y cada una pues vale para una cosa distinta nosotros estamos probando de una forma de otra a mi en mi caso me va mejor el mega cupresor mi experiencia a nivel energético si como decía a nivel energético te puedo contar como experiencia que la meditación es bastante más placentera y como que el punto álgido digamos de la meditación en lugar de alcanzarlo por decirlo en 40 50 minutos ahí en 15 minutos estás ya a nivel no sé si me explico o sea que requieres menos tiempo para estar con concentración máxima como que reduces el tiempo pasa el tiempo ahí parece que llevas mucho tiempo pero realmente no llevas tiempo ahí vale a la hora de conseguir ese punto de meditación luego lo que consigues con eso también es el nivel de concentración bastante más alto vale y y luego por no hablar también del equilibrio en energética en energías que sales de ahí con un nivel de energía distinto al que si meditas fuera de la pirámide vale eso a nivel meditación luego también también lo usamos por ejemplo con los alimentos también nuestra técnica concreta recomendada por Mario metemos agua en una jarra de cristal para energizar ese agua y previamente antes de la entrada de la pirámide bebes ese agua y ya haces la sesión de pirámide durante media hora 40 minutos una hora ya dependiendo de la circunstancia y cuando sales iden de lo mismo vale bebes ese agua energizada de la pirámide previamente una hora dos horas tres horas y la dejas por la noche o por la tarde y al día siguiente por la mañana te pones en la copirámide bebes ese agua y notas el sabor notas no sé es distinta el agua le cambian los sabores no solo al agua sino a vinos y alimentos nosotros hemos probado por ejemplo con naranjas naranjas de aquí de la zona que yo vivo también en el campo hemos probado unas naranjas que las metimos por la noche las cogimos por la mañana para hacer zumo para el desayuno y bueno probé la naranja antes de meterla evidentemente para ver si había cambios y nos dimos cuenta que cogió un sabor mucho más intenso más dulce que antes de ponerla en la copirámide y con la bebida pasa ahí de lo mismo o sea si es capaz de percibir o cambiar por decirlo de alguna forma las moléculas del agua o de los alimentos esa energía también nos beneficia a nosotros de hecho no hace falta creer solo meterte y si tienes alguna dolencia o alguna patología de lo que sea seguro seguro con garantía si no a la primera a la segunda a la tercera lo vas a notar mucho mejor vas a notar mejoría sí o sí eso te lo digo así porque mi hijo desgraciadamente no tiene efectos placebo por decirlo de alguna forma para que nos entendamos y yo noto lo noto esa alegría y esas ganas de vivir y se nota sobre todo cuando se levanta que se levantaba antes pues se levantaba con muy pocas ganas con muy poca energía y ahora se levanta con mucha energía incluso cantando algunas veces ¿vale? y él pues evidentemente no es consciente de donde se pone ni de lo que hace realmente en este caso la copirámide ¿vale? entonces son experiencias que hemos vivido un poco a nivel familiar y a nivel independiente y bueno no puedo nada más que hablar cosas buenas sí o sea no puedo decir es cierto que hay gente reacia que no creen en estas cosas yo le animo que si tiene algún vecino o alguien que conozca y que tenga la posibilidad de probarlo y sobre todo si tiene alguna patología o alguna dolencia de muchos años hay mucha gente que se han se le han quitado por completo el dolor y no le han vuelto más o sea que esta es una cosa tan evidente y que está ahí que se está viendo y es palpable o sea no no hay nada que creer simplemente hay que probar y autoconvencerse de que eso es así porque tú mismo lo vas a ver en tu cuerpo o sea no no se trata de que nadie te diga pruébalo que verás cómo se te va a quitar no pruébalo y tú mismo valora si se te va a quitar o no o sea así es experiencia personal exactamente Mario una pregunta que me surgió es la cupiramide es buena para todos en cualquier momento y en cualquier lugar siempre sirve para armonizar así para mejorar nuestra energía en general bueno llevamos 22 años ya previo 8 años de investigación así pequeña todavía queda mucho que investigar pero en esos 22 años no he recibido ni una sola queja nadie me ha devuelto nada todo el mundo me ha dicho que ha leído bien vale para todo bueno en mi página web se pueden ver casos hay más de 4.400 pequeñas y grandes historias que me escriben desde hospitales de Centroamérica desde clínica de Medio Mundo esto está en 31 países más España digamos que la base entendible porque esto funciona aunque evidentemente puede ser que haya alguien que no le vaya del todo pero que insisto que reclamación es ni una perfecto pues es que lo primero que hace es energizar los chakras centralizar los chakras la desarmonía el desequilibrio de los chakras crea un montón de problemas entonces si se alinean como se demuestra con cámaras Kirlian de que antes están desalineados y después de media hora o 20 minutos están alineados los chakras son los que van a trabajar sobre las glándulas endocrinas y a la vez sobre todo el cuerpo yo querría en su día que esto se estudie claro está y a ver si se demuestra una de las cosas que yo que yo creo que está sucediendo tengo algún indicio hecho por una bióloga pero para mí a nivel a nivel mío yo creo que es una manera de aportar energía muy directamente a las mitocondrias si las células tienen un aporte de energía además de la normal del metabolismo de los alimentos y el oxígeno pues posiblemente estamos haciendo algo importante ahora no está de momento en mis manos saber si eso es así yo creo que es así también tengo otras teorías pero que la tendrían que ratificar estudios de personas que sepan más que yo y tengan los medios pero se ha visto por el doctor con analítica celular que elimina radicales libres elimina metales pesados aporta minerales y hasta algo increíble es que aporta hasta ahora hemos visto como dos o tres tipos de vitaminas aporta vitamina B12 aporta vitamina A y me parece que aporta vitamina E perdón Mario hierro también hierro efectivamente hierro eso está comprobado con analítica celular es que es increíble ya sé yo que es increíble pero es que esto esto es es otro tipo de trabajar que además como bien hemos dicho antes del nuevo tiempo es que esto viene claro y además esto es un invento como todos que ha empezado por una cosa muy básica le hace el avión le hace la lavadora le hace el teléfono esto es un invento recién caído en este planeta aunque ya llevamos 22 años pero eso para la historia de la humanidad eso es muy poco tiempo y de aquí como me dijo el doctor orilu esto dentro de 200 años a lo mejor por ahí esto ya es otra cosa y además es que es así dentro de cuando nosotros empezamos empezamos con una antena ahora resulta que tengo como 60 o 70 antenas empezamos con la acupiramide básica ahora tenemos varios modelos de acupiramide y la mega acupiramide y esto va evolucionando dentro de nuestras propias pequeñas posibilidades porque no estamos ni financiados ni Dios que lo ha fundado en fin ni existe el capital que hace falta para desarrollar esto en un laboratorio o en una universidad abierto estamos la patología la tenemos para poner a disposición de quienes saben más que yo tanto sean físicos o médicos y bueno pues es una nueva forma es una nueva forma de no sé de mejorar la calidad de vida de los humanos eso sí física vibratoria frecuencia resonancias a nivel general yo suelo decir que estas cosas trabajan bueno primero que no necesitan para funcionar energía eléctrica ni pilas segundo trabaja con las energías del propio ser humano del propio cuerpo y en este caso también sucede con los animales y las plantas pero bueno yo me centro más en los seres humanos trabaja o capta la frecuencia del planeta tierra como puede ser las ondas Schumann que había que determinar si es así y además captar frecuencias cósmicas porque yo que vengo de la electrónica lo que he hecho es crear con forma de pirámide pues un receptor como puede ser un receptor de radio tú tienes un receptor de radio que puedes mover el dial y vas a cambiar distintas frecuencias yo eso lo he concebido lo he aplicado a esto y entonces cambio las distintas frecuencias que se puedan recibir de donde sea del cosmos cambiando las antenas y las figuras empezamos con una pero luego un día se me ocurre decir bueno y si en vez de una antena ponemos dos ponemos tres ponemos cuatro esto tiene que tener más fuerza y efectivamente y se descubre otro se descubre otro mundo y esto es imparable claro no la verdad que es muy interesante y sobre todo también la simpleza de los artefactos que no son así elementos sofisticados con un montón de cables con un montón de chips ni nada es que ten en cuenta perdona Mariano ten en cuenta que estamos trabajando con energías sutiles que estas energías sutiles todavía no las puede medir el ser humano que yo sepa no son energías creadas por el ser humano con campo electromagnético esto capta frecuencia de un tipo de resonancia que habrá que determinar en su día de donde viene pero que tiene un efecto en las personas y en los seres vivos pero eso pero está que prácticamente algo está pasando no se sabe por qué pero pasa pero pasa para bien y además esto es tan sencillo bueno es más eficaz que sencillo claro y eso eso es muy interesante que sea eficaz bueno ahora sí que me gustaría entrar en una breve ronda de mensaje final porque me gustaría escuchar ese mensaje final que que tienen para dar a todos aquellos que escucharon esta esta tertulia que han llegado hasta aquí y que bueno que están pensando en probar estos productos ya sea porque tienen un conocido que tenga una dolencia o en ellos mismos así que Teresa un breve mensaje final pues nada resumir lo que he dicho antes y es que que te cambia completamente la calidad de la vida porque yo bueno cuando dije al principio que yo era una época en la que estaba muy mal yo iba por la calle caminando llena de dolores miraba a las demás personas incluso a personas ancianas y pensaba nadie puede estar como yo nadie le cuesta caminar como me cuesta a mí me veía o sea me comparaba con los demás como diciendo pero quién estará como yo con todos estos dolores que tengo que no sabía qué eran debidos bueno pues yo ahora gracias a Dios estoy llena de energía estoy sin dolores y con una pues eso una tranquilidad sin la ansiedad que tenía el estrés duermo nada es decir me ha cambiado totalmente la calidad de la vida de una calidad que en su momento no era siempre así pero en su momento fue muy mala a hoy que digo para la edad que tengo doy gracias a Dios y a Mario de cómo estoy excelente y de lo bien que me encuentro y probar que no cuesta nada probar porque pues por eso porque puedes tener la sorpresa de que te cambie de verdad la vida muy bien Manuela pues nada en primer lugar dar las gracias también al doctor aunque no quiere que se lo diga no porque no lo soy bueno perdona han habido médicos que como sean ellos se han curado con esto me han dado el título de doctor pero yo no estaba en la universidad bueno pues dar las gracias a Mario Agil por todo porque realmente me ha mejorado la calidad de vida a mí también y por supuesto Mario cuenta con una cupiramide para mí porque eso no me quedo yo sin probarlo vamos si me mataran es verdad porque bueno es normal yo estoy empezando con el acupresor vale el acucolgante y bueno lo más llegando digamos a la fase final sería comprarse la cupiramide pero bueno yo realmente también he leído mucha información pero claro Mario cuando te habla pues te da muchísimas más de la calle escrita todavía o sea que tengo que probarlo sí o sí y nada pues animar a todo el mundo por favor a que lo intenten porque hay otra forma de curación de este siglo XXI y tenemos que darle paso a esta gente maravillosa con ese cerebro maravilloso que tiene y a estos inventos de este siglo que son formidables así que nada muchísimas gracias y dar invitar a todo el mundo a que por favor lo intenten porque yo lo voy a intentar con mi vecino con mi amigo mi hermano está en España y estoy en Francia le he mandado uno pero si es que me da igual por el precio que es es increíble los resultados que da increíble no es por nada pero la verdad muchísimas gracias a Mario y también a Mariano por su programa por difundirlo muchísimas gracias para que llegue a todas las personas muchas gracias a mí me gusta ser solidaria y solidaria es pues que si para mí funciona quiero que todo el mundo sepa que funciona porque hay mucha gente que lo pasa muy muy pero que muy mal entonces pues nada más que eso muchísimas gracias muy bien y José Manuel pues nada felicitar efectivamente a Mario por la creación de estos instrumentos y por la bueno pues por compartirlos digamos con todo el mundo y con su actitud que tiene de esto de intentar que esto llegue a todo el mundo y que sea lo más universal posible y bueno yo no sé quiero decir muchas veces a mí lo que me ha pasado es esto que en la medicina occidental digamos en la que tenemos en España y en Europa y en Occidente en general vamos pues muchas veces no te explican cuando tienes alguna dolencia o tal te dan explicaciones muy vagas no estos son dolores de crecimiento por ejemplo le dicen a los chavales estos son dolores de no sé qué pero no tienen realmente no hay una explicación si te digamos te suelen recetar un analgésico para que te alivie ese dolor pero no te lo quitan y yo creo que con el tiempo aparte digamos de que efectivamente este tipo de instrumental yo espero que se extienda cada vez más pues también se extienda un poco digamos la apertura de mente y se empiecen a utilizar se empieza a concebir que en el cuerpo tenemos una energía y que esa energía tiene que estar fluyendo bien y que no debe de atascarse digamos porque te puede producir dolencias y bueno y que este tipo de instrumentales lo puede usar cualquiera es absolutamente compatible si quieres tomar también medicación o no tal pero que que habría que abrir un poco más la mente que yo ánimo a la gente también a que prueben estos instrumentos y que sobre todo en este tipo de dolores que pueden producirse por bloqueos y que la medicina occidental no te lo explica porque no tiene una explicación real te dice bueno esto duele porque duele bueno pues puedas digamos quitarte esos pequeños molestias y esas dolencias con algo tan fácil como es aplicarte simplemente un aparatito un ratito por cierto con continuidad que esto sí es muy importante algo que resaltaba María Teresa que yo creo que yo no lo hago pero ella sí sé que lo hace es la continuidad esto creo que es muy importante para mantener el cuerpo digamos en forma es decir ella lo hace con una constancia con una constancia y una continuidad y llego siempre perdona pero una sesión de acupinámide cada día pueden ser 10 minutos un cuarto de hora no hace falta que te metas muchas horas yo hago media hora días alternos porque la alterno con la reflexología con la plantilla hago y luego otra cosa que lo que decíais llevo siempre el megacupresor en el bolso en verano y con una muñequera de tenis en el brazo en invierno porque yo trabajo en una habitación pequeña llena de ordenadores y lo llevo siempre siempre conmigo porque me da pavor el sitio donde trabajo y desde que llevo esto pero exacto desde que llevas eso has visto no estoy tranquila estoy tranquila lo llevo no me falta nunca el bolso si lo tengo en el bolso me lo pongo al lado a veces lo saco que la gente me pregunta que es porque no vendrá la antena en mi escritorio pero no para mí yo no puedo prescindir de todo lo que no me arrepiento además tengo varias cosas cada una tiene su utilidad y nada no pienso pues esto lo podría no haber comprado no 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 todo todo cada cosa con su función es toda una maravilla pues muy bien lo que dijiste José Manuel de tener la mente abierta creo que es algo importante porque incluso uno a veces puede pensar que tiene la mente abierta pero no es tan así que puede dudar de muchas cosas o descartarlas porque sí digamos Antonio si nos das tu mensaje final yo estoy un poco en la línea de todos voy a agregar algo más que es tan simple como tener o gozar de la buena salud por una simple cosa que es probar una cosa aunque no creas en ella directamente vas a ver que te va a funcionar o sea es tan simple como eso no cuesta tanto probar tener la mente un poco más abierta o por lo menos ser más menos reacio a hacer cosas que aunque no las creas que están ahí y son energías que aunque no las creas están ahí y como muchas otras cosas están ahí y sin embargo pues hay mucho desconocimiento la mentalidad hay que abrirla expandirla más tener más expansión más visión y probar que probar no cuesta nada y oye y si hay personas que tienen muchas dolencias y muchas cosas y quizás no conozcan esta herramienta que le pueden prácticamente solucionar temas de dolores como ya sabemos y hemos comprobado todo lo que estamos aquí que funcionan perfectamente y bueno que probar no cuesta nada o sea es simplemente eso muy bien y Mario tu mensaje final bueno voy a contar una pequeña historia que me ocurrió hace muchos años con con un doctor en Madrid que trabaja era cirujano digo era porque era ya mayor y ya también cambió de plano pero cuando yo lo conocí tenía muchísimos dolores lo conocí por un hermano mío y bueno pues para demostrarle que esto funciona pues bueno estuve en su casa en Madrid se lo apliqué y bueno y le dejé un acupresor para después de hacer una sesión y ver que estaba bien tengo dos o tres años que son cortitas entonces nos invita a su cuñado que fue el que me llevó a su señora y a mí esto está en internet la historia a tomar algo y estando en las barras del bar y hablando que no me acuerdo de qué hablábamos se para estaría hablando él y dice oye si me estoy riendo hacía años que yo no me reía y estoy hablando de un médico cirujano cardiólogo que trabajaba en el hospital y bueno y para más sin rí te diría o yo digo lo que me dijo a mí cuando yo llegué allí él había él había estudiado sofrología e hipnosis para eliminarse los dolores a él y a su señora que me supongo que le habría ido bien en tiempo a lo mejor cuando me conoció a mí dado que sufría muchos dolores ya no le hacía efecto y entonces en esa pequeña enércota que hay más después de estando en el bar me dice mira yo tenía que haber ido la semana pasada a un congreso internacional de cardiología en fin mandado por el hospital y lo he delegado en otro compañero dice si tú hubieses venido la semana pasada yo voy al congreso porque con el acupresor que lo voy a enseñar para que vean que es una cosa bastante sencilla con el acupresor yo me voy al fin del mundo porque sé que me voy a controlar y eliminar los dolores porque además de que él venía padeciendo dolores de vez en cuando le daban unas crisis de dolores y entonces no se atribió ni siquiera a viajar y además él le inventa un nombre a esto y él dice porque en fin luego lo aplicó a una a una enfermera de su de su hospital que en fin tenía un serie de problemas y le dije ¿quieres que te haga una tal? que te aplique algo y ¿qué me vas a hacer? mira acupuntura sin agujas acupuntura sin agujas porque esto yo lo saqué para trabajarme los puntos subos pero es que luego me encuentro que trabaja allá donde está el dolor que luego esto me lo confirma un acupuntor que había estudiado en China acupuntura pero bueno tengo muchas historias entonces el principio es trabajando trabajar en los puntos de acupuntura los puntos reflejos los puntos gatillos etcétera etcétera pero que también allá donde duele a veces es y yo tengo historias porque a mí durante tres años me pasaron muchas cosas porque entendí que he entendido que todo lo que me pasó a mí durante tres años era mi banco de trabajo era mi taller era saber qué estaba pasando con estas herramientas ¿no? entonces a veces es interesante encontrar un punto de acupuntura determinado porque me ocurrió a mí también porque los libros están ahí y bueno historias tengo para aburrir mías y de otros entonces pues nada que aquí está esto para que para que se conozca perfecto ya si me permites una a ver si no se me olvida tengo una frase en mi página web el Buda dijo hace dos mil quinientos años el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional yo seguí las enseñanzas del Buda durante mucho tiempo y está en mi vida y lo apliqué y me vino muy bien ahora yo dos mil quinientos años antes y espero no pecar de humildad con un yo dos mil quinientos años antes el dolor es evitable y por supuesto el sufrimiento o sea que no es que quieran mandarle la plan al Buda que además me llamó mucho la atención cuando lo estudié Budismo que hablaba de que todo su afán era las cuatro nobles verdades de la supresión del dolor bueno pues que se sepa que de manera sencilla eficaz sin usar energía eléctrica ni pila etcétera etcétera y no me cae me cae un montón de bondades se puede evitar el sufrimiento muy bien y bueno si en algo he aportado pues bien claro que sí todos los datos de contacto de Mario la página web el teléfono todo van a estar en la descripción del video para aquellos interesados en adquirir o si tienen dudas lo que sea va a estar todo en la descripción del video yo creo que ha sido muy interesante escuchar el testimonio de los invitados porque van en la misma línea de los beneficios positivos que aportan estos inventos yo creo que no hay duda de que debe ser así porque no solo están ellos sino que también hay más personas que tienen experiencias beneficiosas y podríamos estar hablando horas y horas y horas de todos los beneficios que han tenido tantas personas así que creo que Mario está haciendo un gran trabajo desarrollando todos estos inventos así que bueno por mi parte darles las gracias a todos por estar en este programa en este canal y bueno esperemos que sigan los beneficios y que se siga expandiendo esta extraordinaria labor que está haciendo Mario así que les mando un abrazo grande a todos desde la isla de Tenerife igualmente a todos gracias por la participación y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa gracias